el sextuple de un número es igual a 42 ¿cuál es el número? primero esta palabrita sextuple como vemos por acá significa 6 así que vamos colocando 6 ahora viene D que significa multiplicación un número que no sabemos cuánto vale por eso le vamos a llamar X ya está, esto se lee 6 por X ahora viene S igual a 42 el igual y el 42 para resolver esta ecuación primero bajamos el X bajamos el igual y el 42 y este 6 que está pegadito al X significa que lo está multiplicando y siempre el que multiplica pasa a dividir al otro lado o sea, viene por acá el 6 dividimos 42 entre 6 y sale 7 respuesta final, el número buscado es 7 no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea, cualquier cosa